Daniela Genoves es uno de los rostros más jóvenes de la política salvadoreña. Se autodenomina como joven de izquierda y asegura que ésta sigue vigente y activa en El Salvador, a pesar de las percepciones negativas de la opinión pública. Entre sus principales propuestas de campaña se incluye la participación de la juventud, de las mujeres, el respeto a la democracia y la perspectiva medioambiental. Para nosotras es mucho más difícil poder accesar a estos espacios. Sin duda los hombres cuando vas a atacar, atacan sus argumentos. Pero la mujer tiene que, además de librar eso, porque tiene que defender su posición política, su forma de ser, su forma de actuar, además tiene que lidiar con la crítica subjetiva. Bueno, mira, lo que pasa es que financieramente el partido no está en las mejores condiciones ahora. Es decir, ningún candidato ha recibido apoyo económico para solventar su campaña. Nosotros lo que hemos hecho es algunas actividades de financiamiento, por ejemplo, en la asociación de abogados, algunas colectas. Genoves ha dicho que el espacio de mujeres como ella es luchado y no regalado, puesto que, para lograr la candidatura, tuvo que ampararse en el Tribunal Supremo Electoral. Dice que, a pesar de los avances, aún hay resistencias dentro del FMLN. Yo creo que lo que ha pasado es que la gente está decepcionada de ciertas personas. Pero yo creo que la propuesta desde la izquierda sigue vigente. Es decir, si ha habido personas que se han equivocado en el camino, pues tendrán responsabilidades individuales. Pero los logros son colectivos. En el FMLN siempre se ha tratado de impulsar una política de inclusión a ciertos sectores, pero, por supuesto, que hay personas que se niegan. Estamos hablando no de una política general del partido, sino de personas específicas que siempre se niegan a dar espacio, digamos.